Sé mi amor, sé mi amor, por siempre mi amor Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser, tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero, tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un bar yo sería el mesero, eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y yo no es ser sincero, discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro, y así te quiero y te lo juro mi amor Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser, tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero, tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un bar yo sería el mesero, eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y uno es ser sincero, discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro, y así te quiero y te lo juro mi amor Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser, tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser, tu ausencia es lo que me mata Si me rechazas enloquezco mi nena, espero que tu no me des esa condena Porque sin ti realmente me siento solo, como un pirata sin tesoro Dios sabe que yo quiero ser, tu asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Que yo quiero ser, tu asaltar tu barco y navegar en tu barco y navegar en tu barco, aunque tu me mata Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae y golpea en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer El ritmo de hoy es maravilla Maravilla Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae y golpea en el cristal Lluvia que cae y golpea en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado Lluvia que cae y golpea en el cristal Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Cuando descerdes un día sientas que no puedes más En el nombre del de arriba tu vida Van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como de resistente a querer Si te rindes hermano por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los diez votos a fin de mes Y la santa inquisición te cita a confesar Por eso amigo tú está la voz Y que nunca pedís tu opinión Si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol Monten que hasta el puño y ven A la fiesta pagana a la hoguera y de beber De la misma condición De la misma condición Nace el fuego y un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor El ritmo de hoy es 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 maravilla Si no hay pan para los coyos y no es muy gorda la va Si su virgen viste de oro Explórala Como buenas de la orgía El jilguero va al canario Si gritas en mi tumba Para el canto libertario Pon en pie hasta el puño y ven A la fiesta pagana a la hoguera y de beber De la misma condición Nace el fuego y un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor Pon en pie hasta el puño y ven A la fiesta pagana a la hoguera y de beber De la misma condición Nace el fuego y un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor Pon en pie hasta el puño y ven A la fiesta pagana a la hoguera y de beber De la misma condición Nace el fuego y un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor Nace el fuego y un señor Nace el fuego y un señor Sin un rumbo, sin destino y sin razón Sin nadie como tu parada Teniendo este amor que me va a usar Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Robin de Villar, nadie como tú Y otra vez contigo Grupo Maravilla Caminando en este mundo Sin un rumbo, sin destino y sin razón Si nadie como tú Si nadie como tú parada Teniendo este amor que me va a ahogar Amor Amor dime cómo hacer para olvidarte Y parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor Pero todo este amor aún sigue aquí Amor Sabes que te amo y dices la verdad No me puedo mentir Mucho menos a ti Ya no sé lo que piensas Haz lo que tú piensas Solo que te amo y dices la verdad Solo que te amo y te amo más y más Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Sabes que sería y es capaz de lastimarte Eres toda mi vida y mi corazón amarte Solo quiero amarte, amarte más y más Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Lo, 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 los Padre, Yeah Lo, lo, no, lo, lo, los No, 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 ni Para que todos se mueran de envidia Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar Mi alma se parte en dos Estoy enfermo de amor Yo no quiero Tylenol, yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Y este es tu grupo Maravilla De Robin Rey ya Y su, 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 super rey El Rey Ja 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 Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar Mi alma se parte en dos Alza la mano si tu crees en el amor Grítalo fuerte si tu crees en el amor Haciendo palmas si te viene a preguntar Muelve las manos mira muerve ya los pez Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Carna, yo tengo un mal de amor Ya todo el mundo me tiene que seguir Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor No hay descripción para mí, esa chica es toda mi existir Oh, atiéndeme, las enfermeras solo saben saciar esta sed Alza las manos y tú crees en el amor, grita lo fuerte, grita, muevele a los pies Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Güey, 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 yeah Uh, yeah No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi cuerpo se menea Y es que me vuelvo loco, loco por esa nena Porque ella tiene la boquita más perfecta Su cuerpo es una bomba que anima esta fiesta Y al ritmo que ella siente se pone a bailar Algunos la critican y a ella le da igual Mira qué piernas, mira qué caderas Y así muy bonito y cómo se menea Y sube los brazos y sigue bailando Y todos los hombres siguen mirando Poco a poquito empieza y empieza a bajar Y todos los hombres empezamos a gritar Baja, 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 baja mamacita Mueve la cabeza, mueve la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita y mueve la cabeza Baja, 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 baja mamacita Mueve la cabeza, mueve la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita y luego la cabeza Mujer hermosa, mujer preciosa Ven para acá y tráeme esa cosa Esa cosa que me haga bailar Esa cosa que me haga bailar Pensaba que me había desaparecido Ahora vengo con este sonido Que te hará bailar, bailar a ti Soy este ritmo que ya está aquí Baja, 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 baja mamacita Mueve la cabeza, mueve la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita y luego la cabeza Baja, 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 baja mamacita Mueve la cabeza, mueve la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita y luego la cabeza Para que lo baile, toda mi gente ¡Jubia! ¡Somos gordos! Baja, 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 bajasita Mueve la cabeza, mueve la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita y muevo la cabeza Baja, 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 mamacita Mueve la cabeza, mueve la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita y muevo la cabeza Esto se acabó ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡En no más! Cuando te vi, por primera vez supe que eras tú La que había esperado en mi corazón Y ahora quiero que me beses amor Quiero sentir esta boca y esos labios de miel Tu perfume y el olor de tu piel Yo te quiero junto a mi amor Ven, ven, creo que te quiero Ven, ven, sin ti me muero Ven, ven, que desespero si no tengo tu amor Baila, baila, cuña colombiana Baila, baila, chica mexicana Baila, baila, tú eres la reina de mi corazón Baila, baila, cuña colombiana Baila, baila, chica mexicana Baila, baila, tú eres la reina de mi corazón Y desde la Universidad de la Cumbia La que había esperado en mi corazón Y ahora quiero que me beses amor Quiero sentir esta boca y el olor de mi corazón Quiero sentir esta boca y esos labios de miel Baila, 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 tú eres la reina de mi corazón Y desde la Cumbia hasta Tijuana Baila, baila, chica mexicana Mi vida Yo sé que te han herido Y sé que en este momento Sientes que no podrías volver a amar Sientes que no podrías volver a amar Sientes que no podrías volver a amar Estaría junto a ti Juntos por siempre Y cuando me hace reque Al salir yo te invité Me dijiste que jamás volverías a amar Él te hizo daño y también te engañó Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volverías a amar Es difícil volver a confiar Hazlo y te enseñaré a amar Nunca te haré llorar Nunca te veré fallar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré bien Nunca te haré llorar Nunca te veré fallar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré bien Y amor ideal de maravilla Corazón Con todo se ve un poco mejor Podrías querer Podrías querer Como yo te quiero a ti Nena Sé que sientes Un gran temor Demostrar tus Sentimientos El dolor Y el sufrimiento Marrocaron tu corazón Él te hizo daño y también te engañó Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Es difícil volver a confiar Hazlo y te enseñaré a amar Nunca te haré llorar Nunca te veré fallar Prefiero morir Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré bien Nunca te haré llorar Nunca te veré fallar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré bien Uuuu Uuuu Contato No te haré llorar No te haré llorar Después de ver Te haré llorar No te haré llorar Tu No te haré llorar Amén Me encuentro muy nervioso y veo que tú también Me encuentro muy nervioso y veo que tú también Yo te miro a los ojos y tú no sabes qué hacer Yo te miro a los ojos y tú no sabes qué hacer Es nuestra primera vez 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 Tu cuerpo tiembla al contacto de mis manos en tu piel Tu cuerpo tiembla al contacto de mis manos en tu piel Nunca soñé que así fuera nuestra primera vez Nunca soñé que así fuera nuestra primera vez Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Siento el ritmo y a bailar con maravilla Siento el ritmo y a bailar con maravilla Y este es el sonido de mi te Atómica Y este es el sonido de mi Tierra Y este es el sonido de mi Tierra Me gusta Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Ella me dejó y muy solo estoy Busco en el alcohol olvidar su amor Ella me dejó y muy solo estoy Busco en el alcohol olvidar su amor Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Ella me dejó y muy solo estoy Busco en el alcohol olvidar su amor Ella me dejó y muy solo estoy Busco en el alcohol olvidar su amor Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vueltas Baby más la vida Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor, este amor tan colegial que a mi me va a matar Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor, porque tu no estas conmigo cuando te necesito Y en mis cuadernos, suelo escribir tu nombre, detallando corazones, recordando nuestro amor No como no bebo, no puedo dormir, toda la noche pensando en ti, mis notas bajas no quieren subir Profesor yo amo, sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor, este amor tan colegial que a mi me va a matar Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor, porque tu no estas conmigo cuando te necesito En las mañanas como quisiera yo estudiarte, en el recreo como quisiera yo amarte En la salida yo quisiera besarte, pero de mi suelen alejarte Matemáticas e inglés no las entiendo, español y ciencias yo no comprendo Y hasta de mi se burlan mis compañeros, yo te sigo queriendo nena Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor, porque tu no estas conmigo, yo te necesito Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor, porque tu no estas conmigo, yo te necesito Ese amor tan colegial que a mi me va a matar Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor, porque tu no estas conmigo cuando te necesito En las mañanas como quisiera yo estudiarte, en el recreo como quisiera yo amarte En la salida yo quisiera besarte, pero de mi suelen alejarte Matemáticas e inglés no las entiendo, español y ciencias yo no comprendo Y hasta de mi se burlan mis compañeros, yo te sigo queriendo nena Sigo sufriendo baby, sigo sufriendo amor, porque tu no estas conmigo, yo te necesito Gerardo Ortiz y Daniel Romero Con sentimiento Lufo Maravilla de Robin Revilla Charly, ojalá haga paro el Charly, ando nervioso ¿Qué onda mi Charly, ando nervioso, asparito, asparito ¿Cuántos y te acomo? Charly vende coca, marihuana y resistor, es un arco de primera y también es un cabrón Es el Charly, es el Charly, es el Charly, es el Charly Charly vende coca, marihuana y resistor, es un arco de primera y también es un cabrón Me gusta andar danzando en los bailes y que, es el chido de la cumbia, de la salsa y reggae Es el Charly, es el Charly Y esta es la narco cumbia Vendo coca, bailo cumbia, tengo viejas de a montón Charly vende coca, marihuana y resistor, es un arco de primera y también es un cabrón Y a toda la banda lo viene a ver, le dicen que se moche y que le pagan después Es el Charly, es el Charly Charly vende coca, marihuana y resistor, es un arco de primera y también es un cabrón Me gusta andar danzando en los bailes y que, es el chido de la cumbia, de la salsa y reggae Es el Charly, es el Charly Es el Charly Es el Charly Echa, echa, apañaron a Charly Y andan barro en el que fiaba Charly Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda cuando me invitas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír, con esa carita que me gusta a mi Eres tan hermosa y solo pienso en ti No te dejes nunca o voy a morir Porque si me dejes para aquí vivir ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos 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 Quiero decirte cosas bonitas, luces preciosas y no limitas Esas caricias que me hacen muy feliz, me enseñas a vivir y vivo para ti Recuerdo aquella tarde en que me diste el sí, y con tus palabras yo me convencí De que en esta vida no hay por qué sufrir, y que nuestra historia nunca tenga un fin Yo, ¿qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos, juntos los dos Quiero decirte cosas bonitas, eres muy linda cuando me invitas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír, con esa carita que me gusta a mí Eres tan hermosa y solo pienso en ti No te alejes nunca o voy a morir, porque si me dejas para aquí vivir Yo, ¿qué pasa mi amor? Yo, ¿qué pasa mi amor? ¿Qué quiero a ti? ¿Acaso crees que no lo sé? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos, juntos los dos Xiomara, Xiomara, Xiomara Quiero decirte cosas bonitas, luces preciosas y no limitas Esas caricias que me hacen muy feliz, me enseñas a vivir y vivo para ti Recuerdo aquella tarde en que me diste el sí, y con tus palabras yo me convencí De que en esta vida no hay por qué sufrir, y que nuestra historia nunca tenga un fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Dónde está la Popis? ¿Quiere que se venga a gozar? ¿Cómo en el grupo? ¡Maravilla! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Bueno, pero no te enojes Es que no me tienes paciencia ¡Chusma, chusma! ¡Chusma, chusma! Asuna, chusma, chusma! ¡Pueve! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía que ser el chavo del ocho Si serás, si serás Míralo eh, míralo eh, míralo eh Y cuando escuches esta canción, yo sé que volverás conmigo Rimpumpín, suena mi corazón, te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo amor Rimpumpín, suena mi corazón, te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Rimpumpín, suena mi corazón Rimpumpín, te doy una canción Rimpumpín, suena mi corazón Rimpumpín, te doy una canción Para que vuelvas otra vez conmigo amor Rimpumpín, suena mi corazón Rimpumpín, suena mi corazón Rimpumpín, te doy una canción Para que vuelvas otra canción Para que vuelvas otra vez conmigo amor Rimpumpín, suena mi corazón Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Rimpumpín, suena mi corazón Rimpumpín, suena mi corazón Rimpumpín, te doy una canción Rimpumpín, suena mi corazón Rimpumpín, suena mi corazón Rimpumpín, te doy una canción Rimpumpín, suena mi corazón Cumbia Caminando estaba por las calles de Chicago Me sentí a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado Cual si al mar se hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has fijado en mí César Aquino ¿Qué le repita? Oh, sí, ¿eh? Yo tomé su mano, a primera vista enamorado Cuando vi la chica de Chicago, yo ya no sentí los pies cansados Y yo le dije Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, en Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí ¿Quién iba a pensar, que sentado en esa banca, mi vida iba a cambiar? Caminando estaba tan solo, y mira mi chica de Chicago, ahí te fui a encontrar Maravilla Robin Revilla Maravilla 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 Siente el ritmo, maravilla Amor, las noches son largas Si en mi cama no está tu cuerpo Mi vida es una agonía Si no te tengo, estoy sin aliento Y mil lágrimas de amor se derraman por mi cara Culpable soy de mi error por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor en mi mente te reclaman Esperando tu perdón por siempre, mi dulce amada Mujer, mi dulce mujer Te quiero y te espero Si vuelves, comprenderás Que mi amor es verdadero Y mil lágrimas de amor se derraman por mi cara Culpable soy de mi error por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor en mi mente te reclaman Esperando tu perdón por siempre, mi dulce amada Y a gozar con Grupo Maravilla Con tu perdón por siempre, mi dulce amada No puedo aceptar la razón del día de tu partida Que fuiste dejándome solo con el alma herida Quisiera volver a mirar esa linda sonrisa Decir que me amas y siempre serás solo mía Salomón González, óyela Te extraño, lo juro por Dios, te amo que tú eres mi amor Te extraño, pues todo cambió, te amo Te extraño, lo juro por Dios, te amo que tú eres mi amor Te extraño, pues todo cambió, te amo Música No puedo aceptar la razón del día de tu partida Que fuiste dejándome solo con el alma herida Quisiera volver a mirar esa linda sonrisa Decir que me amas y siempre serás solo mía Música Te extraño, lo juro por Dios, te amo que tú eres mi amor Te extraño, pues todo cambió, te amo Te extraño, lo juro por Dios, te amo que tú eres mi amor Te extraño, pues todo cambió, te amo Te extraño, lo juro por Dios, te amo que tú eres mi amor Te extraño, pues todo cambió Señoras y señores Que viva México Grupo Maravilla Si te digo México Levanta la mano cuando diga México Todo el mundo saltando, si te digo México Levanta la mano con borras y con tambores Se arman los mexicanos, si te digo México Levanta la mano cuando diga México Y a todos saltando, si te digo México Levanta la mano y cuando digan México, mi grita Viva México, cabrones Si te digo México Levanta la mano cuando diga México Todo el mundo saltando, si te digo México Levanta la mano con borras y con tambores Se arman los mexicanos y te digo México, levanta la mano cuando digan México, y a todos saltando si te digo México, levanta la mano y cuando digan México, me grita, viva México cabrones Mexicano, levanto la mano, yo soy mexicano Me da ese embocado, me da el ritmo Y todo ya va encontrando a la gente Con cuenta que estoy controlando Raza alegre no se deja aplastar Raza alegre que te gusta bailar Si a ti te gusta bailar, tonificar Más mirando el alma, capaz de demostrar Es un libro que te sirve Tito y sabor Ruto Maravilla, de Robin Rediña Los creadores de la música son idea Si te digo México, levanta la mano cuando digan México, y a todos saltando Si te digo México, levanta la mano Con borras y con tambores Hermanos mexicanos Si te digo México, levanta la mano cuando digan México, y a todos saltando Si te digo México, levanta la mano y cuando digan México, me grita, viva México cabrones ¡Viva México cabrones! ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.